Muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales. Recibimos a Valeria Coca nuevamente aquí en el programa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, muy bien. Bueno, en este espacio seguimos hablando con Vale sobre las afiliaciones y los atributos. Y un tema también que genera gran interés para todos los trabajadores es una pregunta que se hace mucho y es si les van a descontar más por estar afiliados a una FAP. O sea, si yo me afilio a una FAP, ¿por eso tengo que pagar más? ¿Cómo funciona? Bien, perfecto. Es una pregunta clásica totalmente previo a la afiliación principalmente y es súper importante destacar que no se descuenta nada extra por estar afiliado a una FAP. El aporte a la seguridad social siempre es el mismo independientemente de que la persona tenga FAP o no. Lo que va a modificar es cómo se distribuyen los aportes entre el Banco de Previsión Social o la entidad correspondiente y la FAP. Y ahí tenemos dos situaciones diferentes. Antes hablábamos en el micro anterior que está en plena vigencia el nuevo sistema previsional. Y bueno, efectivamente hay dos situaciones distintas de distribución de aportes para lo que son los trabajadores que aportaban previo al 1 de diciembre de este año y para los que ingresan al mercado laboral con posterioridad. O sea, vale que esto cambia el nuevo sistema. Cambia el nuevo sistema, la forma de distribución, exactamente. Para los trabajadores que ya se encontraban trabajando con aporte al Banco de Previsión Social concretamente, la afiliación no es obligatoria, solo lo es si superan el primer tope de aportación que está establecido en 78.777 pesos. ¿Es nominal o líquido? Es nominal, siempre nominal. Entonces, las personas que ganan por debajo de ese primer tope de aportación pueden decidir si afiliarse voluntariamente o no a una FAP. En caso de que lo hagan y opten por la opción de artículo 8, se van a distribuir equitativamente los aportes entre el BPS y la FAP. O sea, es 50 y 50. 50 y 50 hasta ese primer nivel. Si es una persona, un trabajador, que supera en algún momento de la historia laboral ese sueldo nominal, si no se afilió a una FAP, va a quedar obligatoriamente afiliado a una de las cuatro FAP dentro del sistema. Y ahí el aporte que supere va a ingresar a la administradora. Bien, o sea que depende directamente del monto. Exactamente, en realidad depende del monto que ganen, del sueldo nominal que cobren y depende también de la opción de artículo 8 que haya elegido o no. Si elige la opción de artículo 8, establecida en la ley 16.713, va a distribuir aportes a la FAP y ver mayor cantidad de aportes a la FAP. Si no lo hace, va a ir todo el aporte a BPS a no ser que supere el primer nivel de aportación y va a ingresar a la FAP la plata, que digamos el aporte del sueldo que supera. En tu experiencia, ¿no? Sí. Hace muchos años que trabajás en esto, que conoces así completamente el trabajo de República FAP y las preguntas que tiene la ciudadanía. ¿Es muy engorroso o genera mucha desinformación o dudas el cambio que inició ahora en 1 de diciembre? Bueno, sí, estamos recibiendo muchísimas consultas porque obviamente es un sistema totalmente nuevo y que no solo nuclea al Banco de Previsión Social en sí, sino que también integra al resto de las entidades previsionales, lo conocido popularmente como las cajas, ¿no? Caja bancaria, caja profesional, militar, policial, la notarial probablemente se integre más adelante. Entonces, bueno, trabajadores que no tenían conocimiento o no aportaban a la FAP, ahora pasan a estar integrados en el mismo sistema. Entonces, sí, estamos recibiendo... Hay un montón de gente que se vuelca a si ustedes. Exactamente. Estamos recibiendo muchas consultas y la realidad es que está buenísimo que consulten para poder tener la información y tomar la decisión que les sea más conveniente. Hoy comentábamos cómo es la distribución para lo que son los trabajadores que ya se encuentran trabajando con aportes al BPS antes del 1 de diciembre. Es distinta la situación de distribución para los trabajadores que se integran a la actividad laboral con posterioridad al 1 de diciembre. Por ejemplo, alguien que arranca a trabajar hoy, ponelo. Alguien que arranca a trabajar hoy con aportes al BPS o alguien que ya trabajaba con aportes al BPS y se integra a otra caja y empieza a aportar a otra caja con posterioridad a esa fecha. En ese caso, sí, son considerados trabajadores nuevos y la afiliación a la FAP es obligatoria. Ahí tiene que aportar obligatoriamente una FAP. Se establece también un primer tope de aportación y hasta ese primer tope va el 10% del aporte, va el Banco de Previsión Social, y el 5% restante va a la FAP, que allí en pantalla están los topes. Ese primer tope que hablamos es de 118.000. Esto para el trabajador nuevo. Para el trabajador nuevo. De 118.000, 155 pesos nominal, sí o sí se va a afiliar, porque es obligatoria la afiliación, va el 10% del aporte al BPS y el 5% restante a la FAP. Y por el sueldo nominal que supere, va a ir íntegramente el aporte a la FAP en la que esté afiliado. Bien, como siempre decimos igual, más allá de las generalidades, cada caso es particular, está bueno que consulten, que llamen, vamos a pasar como siempre las vías de comunicación, para que hablen en primera persona. Exactamente. Tal cual lo decías, cada caso es particular, es súper importante estar informado sobre la situación de cada trabajador y bueno, ver cuál es la alternativa más conveniente. Totalmente. Recordamos las vías de comunicación, 0800-2888, es el teléfono de atención gratuita, de lunes a viernes de 9 a 18, se pueden contactar allí. En nuestro portal web hay mucha información, que es www.republicafap.com.uy, estamos presentes en redes sociales también. Y recordar que es la única FAP que cuenta con presencia en los 19 departamentos, así que bueno, se pueden acercar a la sucursal del Brow, de la capital departamental del interior, y estamos incursionando hace algunos años con agencias temporales en localidades de algunos departamentos que son más alejadas, justamente para tratar de acercarnos lo más posible a la gente y poder aclarar sus dudas. Y bueno, para mucha gente, para muchos casos de algunas edades, también la presencialidad es muy importante. Totalmente. Hay que tener una persona de ahí, cara a cara, que te brinda información. Por supuesto. Muchas gracias. Por favor, un gusto. Un placer, hasta la próxima. Igualmente. Nos vemos. Chau, chau. Presentó República FAP. ¿Querés asesorarte sobre tu situación en particular? Contactanos. La decisión que puede cambiar tu futuro, tomala con información.